hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre ya estamos aquí limpiando esto ya parece otro viaje menos más mañana toca de limpiar estamos viernes mañana limpiaremos lo que es la bandejita pero mira esto ya parece otra cosa estamos quitando de aquí de todo despejándonos preparándonos ya para voladera y vamos que nos vamos señores que esto para mí es lo más importante de la cría esta parte de aquí qué como es ceba es para la pd como en mixtura de cebo lo que queráis de ceba cebo para los pichones cebo para los pichones esto es lo más importante como lo hago pues mirad es un vídeo largo no creo que de tal lado pero lo voy a explicar mirad que le he hecho yo pata seca fértil este es uno de los mejores productos que existen innovadores esto vale para los huevos y para y para el celo un poquito de celo semilla de germina y mi hervita fan multipagüe en microsfera cualquier cosa o fuego le vale proporciones pues mira cómo empiezo mirad bueno y sobre todo esto es todo el tema muy importante pigmentación blanca así que es de rojo y amarillo amarillos y amarillo el amarillo verga y cierro rojo 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 brillante con la fórmula campeón que lo más poder rojo más potente que existe y vamos a ver empezamos mira para empezar y no llena mucho cuánto hago vamos a hacer 2 echamos cantidades de agua echamos 2 vale 2 hay nuestro bol vale que no sé el bol como estará o como no después del bol echamos otros dos de fan multipagüe y de juan porque esos dos ahora os explicaré en teoría de tu es el fan multipagüe por ejemplo solo con el agua pues les haría en vez de dos les haría dos y medio o tres para que sepáis el 75 por ciento de agua de mes es decir quitar un 25 por ciento de agua comparada a la cantidad de productos por ejemplo si echamos dos de fan multipagüe habrá que darle quitarle un 25 por ciento vale esto nervita y en todo igual pensamos lo mismo 2 lo echamos 2 1 y voy a ver ahora como éste y 2 ahora pigmentación blanca porque para los rojos a la blanca pigmentación blanca es más o menos como vamos a hacer sobre el kilo y medio le he hecho yo que sale le echamos 10 gramos que esté la cucharadilla de brema yo le he hecho 20 gramos vale dos cucharadillas de brema ahí ahora para mí certivo para mí es muy importante el festivo en esto en teoría un tapón un chorreón citó y ahora si queréis yo te lo he hecho porque a mí me funciona le hay un poquito de vitamina e o calcio colina vale uno que tenga que no de dores para mí el dor es muy importante que sea blanco y no amarillo una cuanta gotita y ahora como último como último todavía no como semillas hermina cuánto le echamos de semillas hermina 2 de fan multipagüe una semilla hermina esto ya está usado ahí le metemos caña 1 de semillas hermina sin dores ahí metemos caña ya menea lo veis el blanco esto una bomba ahora como hace frío como ahora hace frío lo veamos fuera y nos esperamos una horita un par de horas una horita un par de horas vale lo veamos y tranquilamente que haga esto su efecto que supe ahora tenemos como mirar ahora una hora con una hora es necesario ya vamos listo vale lo veis blanco el blanco es porque me hace falta de qué y esto no sería le podemos sustituir por semillas germinadas que si me lo ponéis en el vídeo os pongo como de semillas germinadas para que evitar los honguitos vale lo dejamos ahí a ver pigmento lo que hace que se convierte en blanco una horita nos vamos de a una hora vale vamos de aquí de mientras yo voy a ponerle de comer que lo que hago yo ponerle de comer y ahora continuó un clic y un momentillo y sigo vale por aquí tenemos ha pasado una horita está en su punto perfecto y para terminar mira según vaya haciendo falta como ahora está húmeda está húmeda yo le hago le he hecho gesto un poquito beje dry de pasta seca que esto viene de de lujo y a mover con una mano vale esto huele esto es una bomba nutricional es difícil mover y está con una mano un clic y me voy a ver ya de esa y veréis veréis un momento y aquí lo tenemos que estamos creando lo los vacíos para que no coja hongo por ahora muy buen resultado de la hala ahora tengo que limpiarlo ya que lo veis dice más vale una imagen que mil palabras no vamos a ir viendo de lo está hablando mira normales dos tags que la están flipando lo veo no está ahí tirando están conociendo lo que probándolo porque nunca lo han probado la vida pero mira tomando comiendo 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 y está de allí comiendo 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 no bueno y alguno ya que lo sabe del año pasado mira comiendo 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 que esto mañana está más que hilado le estamos metiendo vitamina celos cálculos que tengo que regular tengo que preparar sobre todo bandeja comiendo y aquí tanto esto mañana está más que hilado le estamos metiendo vitamina celos cálculos y blanqueante para que caen en condiciones y esto es lo que yo quiero ver mirad comiendo 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 lo veis comiendo 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 esto va va más vale ni más que mil palabras funciona le estamos metiendo sus vitaminas mira estamos metiendo proteínas semillas pasta vitamina que está donde están ahí le estamos metiendo el festivo con un encelante y para huevo y aparte encelante eso es una bomba nutricional y esto lo más importante y esto lo comen todos los días todos los días todos los días los paros están en salud óptima mirad pero lo que yo quiero ver al final tú dirás si Juan con todo esto es que yo papá papá yo esto lo que veo que mi paro está ahora verás cuando ahora hace un frío que pela y se pone del carado de bien pues en fin señores espero que os guste el vídeo gracias por estar aquí y hasta otra amiga los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego